Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición, un nuevo capítulo del Cronista Global. Tenemos hoy el gusto de estar conversando con Patricio Justo, consultor político, director del Observatorio Sino-Argentino, que ya también ha estado presente aquí en el Cronista Global. En un ratito nada más vamos a estar también conversando con Julieta Selikovic, especialista en comercio internacional. ¿Por qué? Porque el tema que nos convoca hoy es el coronavirus que está afectando a China y a otros países. Y queremos hablar un poco, analizar cuáles son las implicancias en lo comercial, en lo económico y quizás también hasta en lo político, a nivel global, ¿no es cierto?, que puede tener este problema. Patricio, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿qué impacto estás midiendo vos en lo que está ocurriendo? Estuviste comentando estos días que ya se nota, obviamente, una desaceleración en la actividad económica de China con el impacto que tiene esto a nivel global. El impacto es tremendo. En primer lugar, lo que uno puede tomar es justamente la economía china, que es el país que más está sufriendo esta situación, donde se originó el virus, donde está esa cuarentena inédita en la historia de varios decenas de millones de personas. Se estima que dos tercios de la economía china están virtualmente paralizados. Esto es impresionante. Tengamos en cuenta que más o menos el 30-35% del comercio y las inversiones a nivel global están relacionadas con China. Entonces, primero la foto de China, una economía paralizada con calles desiertas, con centros financieros donde no hay operaciones, y después empecemos a ver lo que está pasando en términos de los flujos de comercio y finanzas mundiales. Sí, en realidad se había aprovechado un feriado para extenderlo, ¿no es cierto?, a partir de toda esta situación dramática y detener la actividad de esa forma. Ellos tienen el feriado del Año Nuevo Chino, que es el momento más importante en términos de festividades del año para los chinos, donde se prorrogó. De hecho, ya tendría que estar toda la actividad normalizada, pero no. No, la economía sigue en una situación de feriado, pero con medidas mucho más extremas, porque se le pide a la gente que no salga de las casas y que trate de acopiar alimentos. Esto quiere decir que pensá que en el sector minorista hay gente que vive del día a día de esas actividades que no está teniendo ingresos. Pensemos que las aerolíneas como Hainan Airlines, China Southern, las principales aerolíneas tienen a los pilotos y demás personal en la casa sin sueldo, porque estas aerolíneas, que son de las más importantes del mundo, le han dicho a sus empleados que lamentablemente no les pueden pagar sin estar en actividad. Es impresionante el impacto de una situación que, según los principales científicos que están opinando, todavía no habría llegado al pico. Entonces, esto es lo grave. Vamos a tener un par de meses más con una situación similar a la que estamos viendo ahora, pero después las consecuencias, cuando eso se empieza a sopesar, que podamos más o menos tener una idea en términos de números, vamos a ver cifras que nos van a dar miedo probablemente. Patricio, tenemos que hablar, por supuesto, de qué impacto tiene esto para Argentina. También preguntarte dos comentarios un poco que vos disparaste esta semana, estos días. Lo primero es, bueno, en esta situación donde venimos de una tensión comercial o unos acuerdos o desacuerdos entre Estados Unidos y China a nivel comercial, ¿cómo te parece que impacta esto? Bueno, previo a este imponderable que podríamos llamar del coronavirus, nosotros ya teníamos un tema que estábamos tratando de evaluar cuáles eran las consecuencias para la relación China-Argentina, que es justamente el acuerdo fase 1 comercial entre Estados Unidos y China. Cuando se firma este acuerdo en diciembre, tan esperado, porque de alguna forma vuelve a traer tranquilidad, paz a los mercados, vemos que uno de esos compromisos es que China piensa aumentar en unos 200.000 millones de dólares en dos años las compras de productos agropecuarios a los Estados Unidos. En el momento que está firmado, previo a la crisis del coronavirus, decía, pero ¿cómo va a ser China para comprarle más? En un momento donde la economía china se ha ralentizado, como vos sabés, está en el orden del 6%, un poquito por debajo de las previsiones que había, y ahora con el coronavirus, primero, ¿va a poder China cumplir ese compromiso que ya parecía complicado en diciembre? ¿Cómo va a impactar esto en las compras de productos agropecuarios a la Argentina, de las cuales somos totalmente dependientes? Más del 80% de nuestro comercio a China, que es nuestro primer socio comercial ya, son estos productos agropecuarios. Entonces, esto nos genera grandes dudas, tanto el acuerdo comercial, como esta crisis del coronavirus, ¿cómo va a impactar? Y lo otro que comentabas es la cuestión de esto, si puede producir una chinafobia, de alguna manera retrotraerse ante esta situación, cambiar un poco la relación del día a día. ¿Cómo ves vos, que sos un conocedor del tema que está, digamos, cómo enfrentar esta situación y cómo ves que está China enfrentando esta situación? Es decir, ¿vos creés que se están tomando las medidas adecuadas, una inversión fuerte, digamos, para mantener... También, con números que son impresionantes. Con números que son impresionantes, para mantener la situación en los mercados también. Bueno, hay dos cosas. Primero, cómo China está enfrentando esta crisis que ellos definen sin precedentes, y obviamente el Partido Comunista, como suele hacer, digamos, un gobierno con el poder muy centralizado, declarando que esto es una guerra del pueblo chino contra este virus, que es un demonio, como fue definido por el presidente Xi Jinping. Que si uno lo mira de vuelta en términos económicos, realmente es algo que no tiene precedentes en lo que ha sufrido China en las crisis de las últimas décadas. Esta es la peor. Entonces, medidas muy duras, medidas realmente rápidas, podemos decir, un sacrificio enorme que está haciendo la gente en China, la economía china, para contener esta situación. Probablemente, si no se hubiesen tomado esas medidas, hoy estaríamos en otro escenario, con muchos más casos a nivel mundial, así que en ese sentido, yo creo destacable eso. Pero después lo que vemos en paralelo es este estallido de chinofobia, podemos llamarlo, donde ahí me parece que se despiertan ciertos prejuicios que ya había respecto a los chinos, que esto lo único que contribuye es a exacerbarlos y a sacarlos más a la vista. A mí me parece que esto segundo va a durar en tanto y cuanto el coronavirus esté como una situación de emergencia sanitaria. Una vez que eso desaparezca, me parece que vamos a volver al estatus anterior. ¿Se pueden tomar tal cual las cifras oficiales que está dando China, tanto de víctimas, de enfermos del virus, porque hubo, digamos, suspicacias con respecto a eso? Mira, pese a la polémica que ha habido por dos médicos, que hubo, de hecho uno de ellos murió, que fueron los que primero alertan sobre este virus, que no se los escuchó, que hay uno que está encarcelado, más allá de todo eso, yo creo que una de las lecciones que tuvo China más duras en las últimas décadas fue justamente la crisis del SARS, donde ellos ocultaron, tardaron en reaccionar, la respuesta no fue como se esperaba, tanto por parte de los chinos como de la comunidad internacional. Me parece que hicieron un aprendizaje enorme. Fíjate que en menos de dos semanas, científicos chinos secuenciaron el ADN del virus, las medidas de la cuarentena, una vez que se declaró que esto realmente era una epidemia, automáticamente se tomaron decisiones muy duras. El primer ministro viajó y está sentado en Wuhan comandando todo esto. Desde ese punto de vista, yo creo que son confiables las cifras, por lo menos mucho más confiables que en crisis anteriores, donde sabemos que los chinos tuvieron justamente este problema. Está en tiempo real siendo transmitida toda esta información, tanto a la Organización Mundial de la Salud, y esto es muy interesante. A los Estados Unidos, el presidente Donald Trump creó un comité de crisis por el coronavirus, y llegó un diálogo telefónico entre Trump y Xi Jinping por este tema. Esto habla también de la necesidad que están teniendo los chinos de lograr ese apoyo internacional, para poder superar esto, que saben que es realmente una crisis sin precedentes, como te decía. Perfecto. Patricio, muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, estamos con Julieta Selicoy, doctora en Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario, especialista en comercio internacional, tiene una maestría en ese tema. Julieta, ¿cómo estás? ¿Cómo están las cosas en Rosario? Muy bien, gracias Jorge, siempre un placer hablar contigo, y un cobrero muy activo. Bueno, sí, realmente un gusto volverte a tener acá en Cronista Global. Bueno, estamos hablando del caso del coronavirus de China, y cómo puede estar afectando esto, lo conversamos también con Patricio Yusto, cómo puede estar afectando esto a la actividad económica global, al comercio internacional a nivel global, por la importancia que tiene China, China, y los países que se han, de alguna forma, que se están involucrando en este problema. Bien, la crisis por el coronavirus ha generado un impacto negativo en la economía china, y esto se ha trasladado a la economía global, si bien aún no hay publicadas las estadísticas agregadas del impacto sobre el comercio, a través de la observación de lo que son los flujos marítimos de mercantías, y la actividad en los puertos, se observa que hay una clara baja en la demanda china, y esto obedece a las medidas de contención de la epidemia que ha tomado China, cerrando varios de los principales puertos en ese país, y esto ha impactado fundamentalmente en la demanda y los precios de los commodities, y esto sí se ha apreciado en los mercados, y hay que señalar que, si bien son medidas que acontecen en las últimas tres semanas, se suma en una tendencia más estructural de recomposición del modelo económico chino, y de efecto de la disputa comercial con los Estados Unidos, donde lo que vamos a terminar observando es un menor capacidad de China de traccionar el comercio global. Esto es, China, si bien sigue y va a seguir siendo el gigante económico comercial, atraviesa un contexto complicado, y esto impacta en la demanda del comercio global, generando un escenario de alta incertidumbre, riesgo y costos para países más periféricos como Argentina y Brasil. Y Julieta, esto también tiene, por supuesto, un impacto en Latinoamérica, se ha hablado de cómo está afectando también ya Brasil, de alguna forma, un socio comercial importante para la Argentina. ¿Cómo ves esta situación? Bien, la crisis que mencionamos tiene un impacto negativo sobre el mercado de la región, los mercados de la región son tomadores de precios, tienen una tendencia a la primarización de sus balanzas exportadoras, y esto genera que en un contexto de calidad de esos precios y de cerramiento de mercados, una presión sobre la balanza comercial. El escenario es negativo, genera costos y muestra qué implica ser un país vulnerable en las relaciones comerciales internacionales. Suponiendo que este problema persista y haya que pensar en algún mercado alternativo, para la Argentina, teniendo en cuenta que China es un elemento comercial importante, que es un elemento comercial importante para la Argentina. ¿Cuáles son las formas que vos ves como para compensar en alguna forma la situación? Mirá, creo que no vamos a hablar de compensar o suplantar a China como socio comercial, dado su tamaño en la economía global, pero sí es importante señalar elementos estratégicos dentro de la política comercial que permitan mirar no solo la crisis de coronavirus como coyuntura, sino mirar hacia largo plazo. Y allí aparecen elementos relevantes, como es una política comercial que sea previsible y sostenible en el tiempo, tanto en materia de contenidos como en materia impositiva, el acompañamiento al sector exportador y toda una estrategia de diversificación de mercados con una estrategia, una inteligencia que permita combinar el acceso a divisas a través de las exportaciones competitivas naturales, esto es las ventajas en el sector agrícola y a donde mercados como Vietnam pueden aparecer como demandantes relevantes para las exportaciones, por un mercado que sigue siendo clave y fundamental para la administración comercial argentina, que es el mercado latinoamericano, al cual se exporta mayor cantidad de manufacturas y entonces, acompañando de ello, va mayor valor agregado y mayor empleo. La estrategia de la política comercial tiene que mirar ambos elementos e incorporar también el sector de servicios donde Argentina está comenzando a tener una participación importante. Perfecto, Julieta, muchísimas gracias por tu participación en el Cronista Global. Un gusto. Un gusto. Un gusto. Un gusto. Un gusto.